Yo soy DJ Pablo Hernández Y los invitamos a que escuchen su música todos los jueves en punto de las 4 de la tarde No te la pierdas, ánimo, reza De lunes a viernes le espero en su canal local Para compartir con usted las noticias a través de Hours Network Soy Ramiro Escoto y le espero en las noticias de Hours Network Y aquí trabajamos para que usted esté bien informado Es tiempo de partir, de regresar, de extrañar De recordar todos aquellos momentos que compartimos con nuestros amigos y nuestra familia Dejamos atrás todo lo que más queremos ¿Cómo quisiera que esto cambiara? Tener la posibilidad de estar ahí, aunque no esté De no perderme nada de lo que pasa en mi tierra Hours Network lo hace posible Acercando más a las familias, a los amigos Para que siempre estén presentes Somos una plataforma que reúne la televisión de diversas poblaciones Muy buen día todo el auditorio, muchísimas gracias por estar con nosotros este jueves Jueves, jueves de toro de once Para aquellos que se vayan a querer ir O tengan precaución Por el recorrido Y bueno, de lo que vamos a platicar aparte de ese tema Vamos a hablar de accidentes y notas policíacas Que ocurrieron en la región sur También vamos a hablar sobre la ratificación Del triunfo de Pablo Lemus Para aquellos que andaban preocupados Pues ya se confirmó Ahora sí La victoria de Lemus También vamos a platicar en torno a la reunión Que hubo el día de ayer en la región sanitaria Número seis Con todos los alcaldes Regidores de salud Y encargados de este departamento De los municipios Con personal de la Secretaría de Salud Para el combate contra el dengue En nuestra región De esto y muchas cosas más De lo que vamos a platicar el día de hoy De acuerdo, entonces ya ahora sí ya Quedó definido lo de Pablo Lemus O sea, ya no va a faltar Otra sesión en el tribunal Ya las últimas dos que había denuncias Ya les dieron carpetazo Y les dieron para atrás Pues los cuatro magistrados votaron a favor ¿Y pueden presentar otra? No, ya no ¿Ya no? Ah, pues ya Ya incluso que Claudia Delgadillo Mandó una carta Muy triste, muy melancólica Que no aceptaba el triunfo Pero pues ya se retinaba A lo mejor yo siento Que ese comunicado fue más a fuerza ¿No? Sí, pues sí Digo, más que la cordialidad pues Obviamente Ni video ni nada Pues sí Pero bueno Pues vamos a checar de esto y más Obviamente se va a comentar más detalles En unos instantes más Recordarles la línea de WhatsApp Para que usted se pueda poner en contacto Con nosotros a través del 341-254-9935 A través de internet en el www.laluperrona.com En el apartado de Ciudad Guzmán Y también por supuesto a través de la aplicación De Aguas Network Y también a través de las redes sociales Que preside tanto Milton como su servidor Nos vamos a ir con la información del clima Bien señores Pues como vamos a estar con el tema del clima hoy La temperatura que tenemos en este momento Son de 17 grados Celsius Y bueno pues está el cielo mayormente despejado Que es lo que se va a tener el día de hoy Este aquí en Ciudad Guzmán Las máximas que estaremos alcanzando Será entre los 25 y los 27 grados Celsius Y la probabilidad de lluvia Que se podría presentar el día de hoy Será de 24% Ya esto será durante la tarde Así es de que bueno Y las temperaturas un poco pues más bajas También que el día de ayer Así es de que pues es lo que se espera El día de hoy Bastante calorcito Aquí en el municipio de Zapotlán El Grande Arrancamos de lleno con la información Pues resulta que se incendió un vehículo En Gómez Farías Y esto lo atendió personal de protección civil Y bomberos del estado Con su comandancia aquí en Ciudad Guzmán Pues fueron al kilómetro 73 De la autopista Guadalajara Colima Donde reportaron que una camioneta De modelo antigüito Se estaba incendiando Pues resulta que era una camioneta De apicultura Que trasladaba varias cajas de madera Para realizar su actividad de apicultura Fue a las llamas apagadas Rápidamente por los bomberos Pero pues lamentablemente ya Hubo pérdida total Y todo parece indicar Que fue una falla eléctrica Lo que inició con el fuego Así que pues lamentablemente Se quemó esta camioneta Y no hubo personas lesionadas De acuerdo Bueno pues ahí está la información Muchas fallas ya En ese tramo Eléctricas Este Pues no fue la semana pasada Cuando hablamos de De los trailers De los trailers ¿Verdad? Sí Siempre en ese Pero no sé si en ese ¿Será la subida? Fue un poco más atrás Que los trailers Porque han sido Bueno uno fue en sentido No Dos fueron en sentido A Colima Todos Sí Será la subidita Pasando el puente Donde está Bueno de los trailers No nunca Especificaron Que fue Lo que fue Lo que provocó Aquí al parecer Fue una falla eléctrica Porque si está Un poquito empinada Donde se suscitó Aquel accidente fatal De la pipa Y ahí Digo si uno se baja De la carretera Digo imposible Que uno se pueda bajar Pero que se tuvo La oportunidad Si está Muy empinada Esa bajadita Entonces Que viene siendo Llegando al entronque De Usmajate Pero sí Otro más Ahí Otro incendio Que se registra Pues en este tramo Pues vamos a ver Al menos ahora Sí especifica Sí Y por lo menos No hubo personas lesionadas Eso es lo bueno Que murieron todas Las abajitas seguramente Eso iba Acabaron fumigando Lamentablemente Pero bueno Vámonos con más De la información Y bueno Hablando Lo que Bueno Comentando Lo que a la gente De Zapotlán El Grande Le encanta mucho Hablar con temas De movilidad Pues hay que recordarles Antes de que se pase Más la hora Que pues se van a tener Cierres parciales Principalmente Pues aquí En el primer cuadro De la ciudad Antes de las 9.30 De la mañana El paso vehicular Estará cerrado De forma parcial Sobre la calle De Reforma Recordarles Que el día de hoy Es la peregrinación De algunos Colegios Y de Principalmente De preescolar Entonces hoy A las 9.30 Es este La La peregrinación De preescolar A las 11.30 Es la peregrinación La Es la La peregrinación Habitual La Pues ahora sí Que la que siempre Va de De cajón ¿No? Y Pues obviamente Esto también Se juntará Con Pues el recorrido Del toro de once Que ya ayer Ya les habíamos Dado cuenta Del recorrido Pero lo vamos a volver A reiterar Va a Iniciar En lo que viene siendo En En esta Reconocida Tienda Departamental Ahí que se encuentra En contra esquina De la clínica De la Cruz Roja Se vendrán por Lo que viene siendo Félix Torres Milanes Ramón Corona Hasta llegar a Colón Bajar por Pascual Galindo Ceballos Federico del Toro Agarrarán Reforma Lo que es Constitución La calle Carro Comón For Y Galeana Y hasta ahí Se culminará Este tema Comentarles Que pues el día de hoy También una de las Concentraciones También importantes Es pues esta Peregrinación De las doce del día Ya que viene La quinta Vicaría Pastoral Y esto pues se envana A lo que es La Garita San Juan de la Montaña San Juan de la Montaña El Tulillo Concla Sí Concla de Tamazula Viene la parroquia Del Sagrario La parroquia de San José Obrero Y el Santuario De Guadalupe Además Santa Cruz Del Cortijo El Rincón De Zapotiltí El Acerradero Santa Rosa Huescalapa Viene también Este Lo que es de Tuxpan Parroquia de San Juan Bautista Y parroquia de Nuestra Señora De Talpita A Tenquique Y el Platanar Además de La Unión de Trabajadores En el Arte Fotográfico La CTM Y la CRO Entonces Va a estar Te toca Va a estar No yo No soy de ese gremio Fotográfico No No Bueno Sí soy de la fotografía Pero no estoy reconocido Según Ninguno Pues sí Pero entonces Este Sí Esa es la Ahora sí que La peregrinación Por lo regular Pues siempre Las vicarías Siempre sí concentran Un número importante De personas Y el Toro de Once Inicia a las once De la mañana Empieza el recorrido Entonces Veremos Si se empata Con la Con la peregrinación Pero bueno Tómelo mucho en cuenta Porque A partir de las Nueve Antes De nueve treinta Pues el primer cuadro Sí presentará Algunas afectaciones Para que Lo tomen Mucho en cuenta Por cierto Hablando del Toro de Once Están realizando una campaña Bastante interesante No sé si ya La vieron Sobre todo en redes Van a infracionar A todos los No Bueno Fuera No Imagínate Infracciona A todos los que van tomando Se hace rico El ayuntamiento Pues sí Dice Convocan a todos los estudiantes Del tecnológico Y personas Participantes Al recorrido A no tirar latas Ni basura Eso sí Ayúdanos a recolectar Las latas Y únete a la campaña Una donación Miles de vidas Así que están pidiendo Que no dejen su pechinero Prácticamente Sí, sí, sí No, pues no solamente Las latas Todos los vasos Lo que lleven Y esto no nada más Es durante el recorrido Sino también En las Los alrededores De donde vaya a terminar Que pues por cierto Terminó Siendo un cochinero Pero este Sí Sí es muy importante Y pues Diviértanse Pero también hay que ser Conscientes Porque Pues sí estamos Rebasados En el tema De la De la basura Vámonos con más De la información Bueno Pues resulta que Localizaron a 45 personas En la última semana Esto según datos De la Fiscalía Especial En Personas Desaparecidas De la Que es un departamento De la Fiscalía del Estado Durante la semana Del 7 al 13 de octubre Del presente año Fue posible localizar A 45 personas Que contaban con denuncia De desaparición Bueno Nos dice La coordinación Del protocolo ALBA Que ubicó A 11 mujeres Adultas Mientras que Alerta AMBER Cuyo objetivo Es localizar Niñas, niños Y adolescentes Localizaron A 14 Y de los cuales Una era una niña De distintos municipios De todo el Estado Y que ya afortunadamente Se encuentran Con su familia Bueno Además del 5 al 11 La policía De investigación Llevaron a cabo 57 operativos Bajo el mando Y conducción De agentes Del Ministerio Público Que permitieron Obtener datos de prueba Para el avance En las indagatorias Y en el mismo periodo Pues la Fiscalía Mantuvo acercamiento Directo Con 1049 personas Quien les dio A conocer Pues diferentes servicios Entre indagatoria Asesoría jurídica Psicológica Atención Y entre muchas Informaciones más Así que Pues ahí está Sigue la Fiscalía Encontrando personas De acuerdo Bueno Pues ahí está Es este Una de las De las cuestiones Pues buenas Buenas Que se están Llevando a cabo Precisamente Hablando Hablando de esta De esta cuestión Wilton Y aunado A la nota Que das Pues fíjense Que también Se está buscando Eficientizar Pues ahora sí Que estas labores Para localizar A desaparecidos Esto por parte De la comisión De búsqueda De personas Del estado De Jalisco Pues capacitó A 17 elementos De seguridad Que integrarán La célula De búsqueda Municipal Esto principalmente En San Juan De los Lagos Durante la administración Municipal Que recién Acaba de iniciar Funciones Durante dos días Las y los elementos Fueron capacitados En materia teórica Y práctica Por el director De gestión De información Javier Valenzuela En el primer día Se abordaron Los aspectos Generales De la ley De personas Desaparecidas Y la aplicación Del protocolo Homologado De búsqueda Además Se habló Sobre las facultades Y obligaciones Que tienen Como autoridades Primarias Se les explicaron Los procesos De búsqueda Inmediata Y generalizada Que deben aplicar En caso De que se presente Una desaparición Y se les brindaron Herramientas teóricas Para tener Un mejor desempeño Valenzuela Subrayó La importancia De que los elementos Demuestren empatía Y sensibilidad Hacia los familiares De personas desaparecidas Recalcando Que la actuación De los equipos Deben estar Siempre alineadas Con la legalidad Y enfocada En la respuesta Inmediata La segunda jornada Estuvo centrada En la capacitación Práctica Donde los elementos Realizaron ejercicios De vuelo En este caso Fueron Vuelos Drones Para reconocimiento En operativos Además De familiarizarse Con uso De herramientas Tecnológicas Como son Detectores De metales Y georradales Estas técnicas Fueron puestas En práctica En simulaciones De búsqueda En campo Adaptadas A diferentes contextos De hallazgo Así es de que Bueno pues ahí está Esta información También Pues para que se siga Pues con esta Capacitación A los elementos Ahora sí que Pues parte de esta Personal De la comisión De búsqueda De personas Del estado De Jalisco Vámonos con más De la Información Bueno pues Recordarán que A principios de semana Hablábamos de que Otra vez fue captado Una persona Arrastrando Un perrito Este video Mostraba que El perrito Iba amarrado A una motocicleta Y la persona Pues lo iba Arrastrando Por las calles Esto sucedió Después de que Lo ubicaron En Isla Huacán Del Río El pasado 11 de octubre Bueno En Lo que nos dicen Es que Al parecer El perrito Pues se encuentra Ya en la unidad De atención animal Del ayuntamiento De este lugar Donde había sido Maltratado por el hombre El animal fue entregado En resguardo Por parte de la Fiscalía de Jalisco Y el perro Que le llaman Bombón Fue atendido En la unidad De atención animal Nos dice Francisco Abundes Que es el director De dicha unidad Menciona que el CAN Se encuentra En buen estado físico A pesar de Las lesiones Según los peritajes Por parte de la autoridad Correspondiente Y que se tiene Con el proceso legal Por lo pronto El responsable De este acto Ya ha sido Identificado En redes sociales Pero las autoridades Aún no han dado A conocer El nombre En cambio De manera extraoficial Se indicó Que el hombre Tenía en su resguardo Otros tres perros De raza pequeña Los cuales Ya le fueron Retirados Así que Pues esperemos Que le hagan justicia Al pobre animalito Y que bueno Que se encuentra bien Pero en este mes Ya es la segunda persona Que captan Es la segunda persona Y ya se había establecido Una normativa La semana pasada Hablábamos en torno A los nuevos castigos Que autorizó el congreso El cual pues Hay que esperar Porque todavía No se van a aplicar Pero pues ya Pero pues ya está Pues ahí Ya se aprobó Ya se aprobó Nada más presión De que ya lo publiquen O hay que ver Si ya lo publicaron En el periódico Oficial del estado Para ver la fecha De cuándo se hace vigente A ver si él alcanza a entrar O va a ser castigado Con la otra ley Que pues nomás son Una cantidad monetaria Ir a firmar cursos Y la compra de Paquetes de croquetas Para lugares donde Cuiden y protegen A los animales Pues solamente con el paquete Y lo que costaba Pues sí Esa es la cuestión Y más si no tiene Grandes recursos él También Pero bueno Vamos a ver Qué es lo que pasa Y qué es lo que se Suscita Por lo pronto Nos vamos a ir a hacer Un corte comercial Es el primero que hacemos Pero regresamos Porque todavía tendrás Más de la información Que presentarles A todos ustedes Pausa y regresa Púntate a las noticias De lunes a viernes De 7.30 A 8.30 De la mañana Escúchanos para compartirte La información Más destacada De lo que acontece En tu localidad Acompaña a Dani García y a Milton Peralta Para comenzar tu mañana De la mejor forma Las noticias de Ciudad Guzmán Una producción de La Luperrona Y Hours Network Yo soy B.C. Regalado, soy La Peligrosa Yo soy DJ Pablo Hernández Y los invitamos a que escuchen su música Todos los jueves en punto de las 4 de la tarde De lunes a viernes Les espero en su canal local Para compartir con usted Las noticias a través de Hours Network Soy Ramiro Escoto Y les espero en las noticias de Hours Network Porque aquí trabajamos para que usted Esté bien informado Es tiempo de partir De regresar De extrañar De recordar todos aquellos momentos Que compartimos con nuestros amigos Y nuestra familia Dejamos atrás todo lo que más queremos Como quisiera que esto cambiara Tener la posibilidad de estar ahí Aunque no esté De no perderme nada de lo que pasa en mi tierra Hours Network Lo hace posible Acercando más a las familias A los amigos Para que siempre estén presentes Somos una plataforma que reúne la televisión De diversas poblaciones de Jalisco De México Y de otros países Llevamos la esencia de cada sitio Hasta nuestros suscriptores Acercamos tu gente rompiendo barreras y fronteras Tu cultura Valores y tradiciones Siempre contigo Hours Network Hours Network Hours Network Diario El Volcán El único diario en la región sur de Jalisco Que te lleva a la noticia al día Con diferentes temas Logrando así el interés de todos los lectores Búsquenos impresos O en Facebook Como Diario El Volcán Llámanos al 341-120-1124 Diario El Volcán El único diario en la región sur de Jalisco Que te lleva a la noticia al día Con diferentes temas Logrando así el interés de todos los lectores Búsquenos impresos O en Facebook Como Diario El Volcán Llámanos al 341-120-1124 El troque El troquel Joyería Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco El troquel Joyería Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco A través de este espacio de las noticias Recordarles que pueden dejarnos sus mensajes Al 341-254-9935 Vamos a leer algunos de los mensajes por acá Dice señores Deco torreando la noticia ¿Te gustan un pedazo de pizza? Dice saludos para toda la flotilla Muchísimas gracias Don Chuy Dice por acá Listos para el toro de once Por acá Dice Dios Nos bendiga Con el embotellamiento Muchísimas gracias Don Chuy Como siempre Por el favor de su atención Por acá dice Daniel Por favor Envíame El número de parques y jardines Para reportar esta área verde Gracias Pavo Real Y Gorrión Acá en Bugambilla Saludos Si ahorita déjenme lo checo Dejen nada más investigarle la extensión Porque hay un número fijo Pero Recordemos que Para Reportar Esto es este Por extensiones Los departamentos Dice por acá Felices sus compas Puro movimiento trans Con respecto a la ratificación Bueno Ahí está parte de De los mensajes Dice por acá Otro de los que nos llegan Buenos días Ojalá y el recorrido De señor San José Pase un día Por la calle El Grullo La verdad La misma Está en pésimas condiciones Ya estuvo Por allá hace ¿Qué? Nueve años Si nueve años Cuando tocó Ya hace falta Que vuelva a pasar Ya hace falta ¿Por qué? Porque solamente Donde pasa arreglan las calles Si eso Lo tengo en cuenta ¿Cuántas veces no cayó En la colonia Santa Rosa? Y vean ¿Cómo están? Pues sí Eso también Bueno Pues eso es parte De la información ¿Mensajes por allá Milton? No Todavía no Bueno Pues entonces Vámonos con más De la información Y agradecerles a todos Ustedes El favor De su atención Bien En más noticias Continuamos Porque un lesionado Deja choque Otra vez Ahora de una moto Pero ahora Con una camioneta Un accidente Deja saldo De un lesionado Esto fue en la carretera San Andrés Justo en frente De la unidad deportiva Alfredo Chávez Cárdenas Al lugar Arribaron elementos De protección civil Y bomberos De Gómez Farías Para atender Y trasladar A recibir atención médica A un jovencito El cual resultó Con un golpe En el rostro Derivado De un choque Por alcance Por una camioneta De reciente modelo A decir De testigos Era menor de edad Y sin equipo De protección Para acabarla de variar Ambos En el carril De salida De la población Elementos De seguridad pública Se hicieron Presentes en la zona Para resguardar Y evitar Otro accidente Tránsito del estado Arribó al lugar Para recabar Los indicios Correspondientes Y retirar Los vehículos Sin estados Y otra vez Pues el tema De la concientización De el uso De protección Adecuado Sobre todo Para las personas Que manejan motocicleta Y el tema De los menores Que pues se sigue Dando Mucho De que hablar Vámonos con más De la información Bueno también Un poco de temas Pues el día de ayer Resulta que hubo Una reunión De presidentes Municipales De la región Con personal De la Secretaría De Salud Que son de la jurisdicción Y región sanitaria Número 6 Con sede Agencia De Guzmán Para hablar Principalmente Del tema Del dengue Les dieron Unas charlas En torno A cómo prevenirlo Cómo combatirlo Y cómo informarle A la ciudadanía Ya que pues Los números Que nos está presentando La Secretaría De Salud A través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Pues están Preocupantes Aunque ya se viene El final De esta temporada De dengue Que vendría siendo Iniciando el frío Más o menos Por ahí en noviembre Bajarían los casos Pero ya actualizó La Secretaría Los decesos Que ya suman Cinco personas muertas En todo el estado Por dengue Uno de los cuales Pues fue En Zapotiltíc Entre los casos Que concentran Mayor Casos Que encuentran Casi todos En el suroeste De este estado Donde Atoyac Zapotiltíc Zapotitlán De Vadillo Son los que se llevan Pues los primeros lugares En cuanto a La tasa Más alta De contagio Bueno Vamos a escuchar Unas entrevistas Para que nos platiquen Que fue lo que sucedió Y sobre todo De primera mano Ustedes escuchen Que fue lo que les dijeron A los presidentes municipales Y el primer audio Que vamos a escuchar Es alguien que ya Conocemos Que ya hemos tenido Incluso aquí A Giovanni Que nos platica Pues que fue lo que les Dijeron A los presidentes municipales Para que Pónganse a trabajar Allá En su municipio Así que vamos a escuchar A Giovanni Pues exitosa Como cada tres años Cuando llegan Nuevos gobiernos Se realizan Este tipo de reuniones Pero Con el afán De que Seamos conscientes Como ayuntamientos Y Secretaría de Salud Que al fin y al cabo Trabajamos Del mismo lado Y la idea es Que al tener Esta conciencia Con esta apertura Para poder hacer Las acciones responsables Tengamos disminución De los casos Que tengamos Menos prevalencia De este mosquito En nuestra región sanitaria En sus propios municipios Y que las enfermedades Del dengue Disminuyan Y creo Que se logró El objetivo Pues básicamente Se le explicó El ciclo biológico El ciclo de vida Del mosquito Desde que es un huevecillo Desde que se vuelve Larva Que es el maromero Hasta que llega a tener Pupa Que es la crisálida Y después Se vuelve mosquito Tipos de mosquitos Que existen El culex Y se les explicó Cómo podemos Hacerle Desde nuestra Chinchera Hablando de Ayuntamientos Para eliminación De este criadero De estos criaderos Para eliminar El ciclo biológico De raíz Que no haya huevecillos Y que no haya maromeros Por parte de los ciudadanos Que nos ayuden Limpiando sus casas Cuidándolas Permitiendo entrar A los brigadistas Reportar oportunamente Los casos Como gobierno municipal Hacer las difusiones Y las descacharrizaciones Pertinentes Llamar la atención Obviamente a nosotros Para ver si algo más Está pasando Si no se está reportando Nosotros hacer La vigilancia necesaria Y obviamente Como parte De la región sanitaria Hacer las vigilancias Pertinentes Porque nos basamos En lo que reporta Al ciudadano Al médico O los médicos privados Al departamento Adecuado de salud Y de ahí Nos reportan a nosotros Para poder hacer Las acciones Completas Y no tener Le llamamos por ahí Un sesgo epidemiológico O un silencio Epidemiológico Que no sabemos Qué está pasando Hay casas Hay municipios Hay poblados Que acumulan mucha agua Y sin embargo Esos lugares Pues obviamente Hay que permanecer Con el agua Porque le sirve Para todo Para lavar trazas Para lavar ropa Para bañarse Para tomar incluso Y entonces Lo que se podría hacer En ciertos puntos Cuando es para Ingerirse En el humano Pues es tapar Este recipiente Para que no entre El mosquito A poner maromeros Pero si se utiliza De otra manera Tener Peces Peces de tipo Goopy Que son muy pequeños Su reproducción Es muy fácil Y lo principal La principal alimentación De ellos Pues podría ser Los maromeros Funcionan muy bien Como un control biológico Y de aquí Tenemos un criadero Que se reparte A los centros de salud A las presidencias Que ya quedamos En comunicación Que si es necesario Les pasamos peces Para que ellos Puedan repartir A su población Y que tengamos Un control biológico Ya que Se estima Que disminuyan Los casos Pero la temperatura Alrededor de Colima De estos municipios Va a seguir Un poquito más Más templada Pero sigue siendo suficiente Para que haya mosquitos Y que les platicó A los presidentes Municipales De la región Y también Bueno Obviamente Se les dio Información En En el asunto De qué hacer Cuando Se enferma Una persona Cuando nos enfermamos Porque hay muchas Recetas En internet En diferentes grupos La gente Se va compartiendo Qué tomar Qué no tomar Qué Qué comer Para aumentar Las plaquetas Y el doctor Felipe Rosales Plasencia Quien es el encargado De la vigilancia Epidemiológica Pues nos dice Qué es lo que En realidad Se tiene que hacer Y qué no hacer Sobre todo Pues no hacerle Tanto caso A este tipo De recetas Que al final Del día Pues en realidad No ayudan Pero tampoco Perjudican Así que vamos a escucharlo Y sobre todo No se automedique Se sienten mal El dengue Es una enfermedad Muy parecida A Bueno Lo reconoce Como el trancazo Fiebre quebrante Huesos Es un dolor De huesos Tremendo Dolor de cabeza Fiebre Escalofríos Y sobre todo La fiebre es característica Lo importante aquí Es que es de inicio súbito De vernos así tan saludables Como estamos hoy Están tranquilos Empezamos a sentirnos mal No es que se enfermen Y digas Ah ya tiene tres días Como que quería resfriarme Y que me sentía Que el cuerpo cortado No Esto es de inicio súbito Y no hay vuelta para atrás Es una enfermedad Que dices Como si te hagan cuenta Que me hubieran atropellado O que me hubieran dado Unos trancazos O Nunca me había sentido así Es terrible Y Hay muchos casitos Entonces Se pega Esta enfermedad Como No se junta Que se contagie No, no, no Esto solamente El zancudito Es el que nos va a transmitir Hay que cuidar mucho eso No automedicarse No tomar aspirinas Ibuprofeno Numerubrinas Y otra cosa Que sea puramente Para puros Para acetamona Hay que tomar Para el dolor Hidratarse Reposo Aguas frescas Jugos de fruta Lo que se le antoje Al paciente ¿Cómo eros? Suero oral sobre todo Lo clave es Reposo Y mantenerse bien Hidratadito Con suero oral Hagan agua fresca Para que no se enfade Pongan una pizca de sal Eso le ayuda un poquito También No sé Lo que al paciente Se le antoje Hay quienes Diciendo Es que no le doy leche Porque trae fiebre Que se le corta No, 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 no Que coma lo que él quiera Porque va a perder Cuatro kilos O cinco de promedio Por evento Todos los pacientes Se les da el hambre Y pierden cuatro kilos O cinco Entonces Que coma lo poquito Que pueda Una sugerencia Ya la experiencia Lo que nos hace ver Tanto paciente Nos permite eso Que gelatina Es fresca Se les antoja Pero se la da Así como está durita Al estar masticando Cuando andan bailando Los pedacitos de la boca Les dan náuseas Y quieren vomitar O vomitan Que también Este dengue Si se está presentando Con vómito Con diarrea Y náuseas Sin embargo La gelatina Yo les sugiero Que se las hagan Aguadita Tierra tiernita De tal manera Que en cuanto Se la pongan En la boca Y la prenden Casi se desintegre Y es una forma De hidratarse Se va a nutrir Se va a hidratar Y va a sentirse El paciente Mucho mejor Diarrea Tenemos cuatro años Observándolo Pero no tan claro Como esta vez O este gran porcentaje De los casos Presentan diarrea Presentan náuseas Y vómito Y un vómito Incontrolable De hecho Es una Un punto de vista Que se les pide Una característica Un síntoma Si el paciente Empieza a sentir A tener vómito Incontrolable Hay que llevarlo Al hospital Va a ocupar A lo mejor La hidratación Intravernosa No Es una forma De tomar líquidos Es una forma De hidratarse Pero no No resuelve No resuelve El problema Exactamente Con esto Se va a quitar Porque lo único Que está haciendo Pobrecitos Gastando más dinero De lo que tiene El coco Valía 25 pesos Ahorita Vale 40 Vale 50 pesos Un coco Pero se está vendiendo Así porque Se escasearon Vayan al tianguis A buscar carambolo Y no van a encontrarlo Es tan fácil Si valían 30 pesos El kilo Ahorita están A 60 70 pesos Entonces Es agua fresca De frutas De lo que El paciente Se le antoje Sobre los tés Sobre la fruta Esta de carambolo Que mucha gente Está diciendo Que te leaba Las plaquetas Lo que nos comenta Pues no No es cierto Incluso que hasta Sirve supuestamente Para el cáncer También es lo que Han dicho De esa fruta Para elevar Es una fruta Para elevar Las plaquetas Pues es simplemente Alimentarse También nos decía Que los caldos Caldo de pollo Caldo de red Porque muchas veces Pues no consienten Comer mucho Así que líquidos Líquidos Calatinas Lo que puedan comer Y el descanso Que es lo único Que va a hacer Que se recupere De ahí más Todos los tés O recetas Que les puedan dar En realidad No les van a servir Más que para hidratarlos Porque hasta el final Del día Están tomando agua Así es Bueno pues ahí está Entonces Pues dos recomendaciones Muy importantes Tanto La que tiene que ver Con el tema De la prevención Con la prevención Que se sigue Que se tiene que seguir Llevando a cabo Obviamente Lo que la región sanitaria Informó A los municipios A los alcaldes Y que los municipios Van a replicar También platicamos Con Giovanni Se vienen los días fuertes De la fiesta Josefina Donde se va a venir Más gente Este fin de semana Se viene el recorrido Del 23 Y del 24 Se viene el toro de 11 Y sobre todo Toda la concentración Del fin de semana Toda la concentración Sí Entonces Pues qué es lo que recomienda Qué es lo que va a hacer El gobierno municipal Y qué es lo que va a hacer La Secretaría de Salud Bueno Pues esto es lo que están realizando En este tema Así que vamos a escuchar Otra vez a Giovanni Constantemente Se están fumigando Los lugares con mayor problemática En Zapotlán del Grande Constituyentes Que es un lugar muy grande De muchísimo conjunto De población Cruz Roja Cruz Blanca En la zona centro La zona del paseo De la feria Y también la feria Como tal Y obviamente Donde se hacen Los eventos Masivos Salvador Aguilar Olímpico Y todas esas zonas Igual Tianguis Y el regional Se hace eso De manera Peridomiciliar Evitando que tengamos Mosquitos Y impacta Claro Es una nube muy grande Que se ve a veces A veces se publica O hay gente que dice No has visto Que están fumigando Con nubes Grandes Esa es la idea Pero Con las máquinas pesadas También vamos a hacer Nuestras acciones En el recorrido Del señor San José De las festividades patronales Y también Vamos a hacer Las acciones pertinentes En todo el municipio ¿Para qué? Para que esta baja Sea real Lo importante aquí Es que cuando siempre Escuchen una máquina Abran las puertas Y ventanas Si no La insecticida No entra Y el mosquito Se queda oculto Abajo de las camas Abajo de las mesas En los baños Hay que abrirlo Es la única manera De que pueda funcionar Nuestra insecticida Que luego dice No sirve Pues si me cierras la puerta Pues nunca va a servir Antes del 23 Ya tenemos fumigado Lo que es Las zonas pertinentes De Ciudad Guzmán Y venimos después A hacer las acciones En panteones Porque ya viene El Día de Muertos Hay que ir a los panteones Hay que hacer su fumigación Y hacer su control Larvario Que es Poner este Larvicidas El abate A los floreros Y también Es algo Que pudimos Hablar Con algunos Presidentes Municipales Del tema Es parte De las acciones Que van a estar Realizando Tras lo que Se viene La parte fuerte De las fiestas Y también De una vez Preparando Y avisando Lo que van a hacer Para el Día de Muertos En todos los panteones De la región sanitaria Que recordemos Son 16 municipios Pero no todo Fue miel Sobre hojuelas En lo que fue Esta reunión De la Secretaría De Salud En donde Bueno Los presidentes El de Zapotiltí La de Tuzpan Platicaban En torno A las acciones Que han venido Realizando Con la Descacharrización Con Incluso La de Tuzpan Nos platicaba Que compraron Ellos Para fumigar Y estar bajando Los casos Pero hubo Una presidenta Municipal Marisela Reyes Quien es la De Zapotiltlán De Vadillo Pues que Puso Reclamando Algunas Faltas de acción Por parte Del coordinador De la Secretaría De Cultura De Secretaría De Salud Que está allá En Zapotiltlán De Vadillo Donde dice Que pues Están rebasados Con el tema De dengue Donde También denunció Que las cifras Que dan Oficialmente La Secretaría De Salud En su municipio Pues no coinciden Con las cifras Que ellos tienen Porque dice Que Hay Ellos tienen Registrados 879 pacientes Que han tenido Dengue En lo que va Del año Mientras que La Secretaría De Salud Pues habla De que Zapotiltlán De Vadillo Es el tercer lugar A nivel estatal Con 48 casos Mientras que El primer lugar Lo tiene Tolimán Con 99 Y 80 Con Atoyac En segundo lugar Y eso es lo que nos platica Así que vamos a escuchar A Marisela Reyes Que es la presidenta Municipal De Zapotiltlán De Zapotiltlán De Vadillo Pues hablando De cómo está Según los datos Que ella tiene Su municipio Y con respecto Al dengue Somos el número uno Realmente Las acciones Que se han hecho Por parte Del centro De la Secretaría De Salud Son mínimas Se puede decir Se puede decir Que con Con nuestro médico Con el coordinador Que está en el municipio Este Ellos son de un horario De nueve a tres Ni siquiera están por la tarde Olvídense Hay turnos Por la tarde Pero ni siquiera Los están atendiendo Les dicen Ya son las tres Y los atienden En particular Estaban ahorita Que dijeron Las estadísticas Y que estamos En segundo No es cierto Miren Acabamos de hacer Una encuesta Nosotros como municipio Y encuestaron A dos mil setecientas Treinta y cinco Personas De esas Ochocientos setenta y nueve Son pacientes De dengue ¿Cuántos Mostraron aquí? Como cien Cincuenta O sea No somos una No somos una burla Dice pacientes Este Que tienen dengue Actualmente Son Ciento treinta y dos Actualmente Cuando ahí dicen Que tenemos cincuenta O sea Imagínate Ahorita Hablaba En ese momento Estaba leyéndoles Un mensaje Que eran El domingo En cuatro horas Atendieron a nueve pacientes Mi médico municipal Y de esos seis Se fueron a urgencias Seis a un hospital Porque O sea Realmente Esto ya nos rebasó Yo me fui a la No dudo que esta reunión Haya sido Porque yo me fui Con el secretario de gobernación Y luego me fui a la secretaría de salud Este Porque dije Que están haciendo Realmente Ya se nos murió una persona Me decían Quiero el acta de defunción En ese acta de defunción Viene que se murió por dengue Se nos acaba de morir otra persona Que Aquí ahorita nos comentaban Este Si Si La persona Este A veces No se muere de dengue Pero le ponen dengue Pues muchas veces Se muere de dengue Pero no le ponen que es dengue Porque termina muriéndose Por otras personas Por otras cosas Entonces realmente Este Ahorita nosotros Nuestra solución Era que nos cambiaran A nuestro coordinador No nos lo quieren cambiar Yo les decía Les pongo un ejemplo Mi coordinador Es el coordinador Del centro de salud Es no sé qué Del IMSAI Es maestro De la universidad Era médico municipal Y tiene una escuela De taekwondo Con muy buenos resultados Que lo pueden buscar Entonces ¿En qué nos están fallando? En la salud Entonces me decían No, es que tienes que hablar ¿Qué tengo que negociar? ¿La salud De los zapotitlenses? Siquiera por justicia A todas las personas Que se nos quedaron afuera Sin atender A todas las personas Que se gastan Lo poco que van a comer Somos el quinto Más pobre de Jalisco Somos un municipio Prioritario A nivel nacional La gente no tiene dinero Y se está atendiendo En particular Yo ahorita Tuve que hacer Una sesión extraordinaria El domingo Para nosotros Contratar Tres médicos municipales Para que mínimo En la noche De siete a siete Nos atiendan ¿Por qué pido El cambio del coordinador? Porque esa es la chamba Del coordinador de ahí Quien tiene que solicitar Los médicos pasantes Es centro de salud Yo no Entonces yo los tuve que pagar Entonces si es importante Como aquí decían Centro de salud Es mi apoyo técnico Pues no tengo apoyo técnico Y ya estamos Sin su trabajo Es solamente lo que les pedimos Y nos dicen No, ahorita Por el cambio De que ya hacen Entrega recepción Que son sindicalizados No te puedo hacer No te puedo cambiar De comisión Y que me aviento Yo el problema Yo creo que Ante una contingencia Sanitaria que tenemos Aunque aquí quieran Demostrar lo contrario Se tienen que hacer Las acciones necesarias Cualquier vida Lo vale Zapotitlán de Abadillo Marisela Reyes Quien pues hace esta denuncia Y los números Que ella presenta Y los números Que presenta La Secretaría de Salud Pues no tienen nada que ver Sobre todo Cuando hablas de una muerte Pues la Secretaría de Salud Reconoce cinco fallecimientos Solamente uno En la región Que es Zapotiltic Una persona De dieciocho años Muy joven Pero bueno No llegaron A ningún acuerdo Entre ella Y la Secretaría No estaba enojada No No verdad Espérate De la entrevista Que vamos a presentar Mañana con ella ¿Te pareció molesta ahorita? No pues ya me imagino Pero si es que Bueno Yo creo que vamos a Empezamos a estar Como el tema del COVID ¿No? También cuando Se supone con el tema De las cifras Y demás Y el problema Es los diagnósticos ¿No? Que les están dando A las personas Precisamente Por el tema Del dengue ¿No? Sí Platicando Con los encargados De la jurisdicción Nos decían Que hay dos problemas Uno Que la gente A veces no va Al hospital Supone ellos Que tienen dengue Y se quedan En su casa No se atienden Obviamente Nadie reporta Y se esperan Y no queda La estadística Otro problema Es que cuando A veces van A médicos Particulares Pues los diagnostica Con el dengue Pero él no pasa El reporte Y la persona Tampoco va a pasar El reporte A la jurisdicción Exactamente Entonces Pues son datos Como lo dijo Giovanni En la primera entrevista Que se van quedando En blanco O sea De repente Se ignora en realidad Cuanto puede haber Porque ni la misma gente Ni otros trabajadores Están reportando Ni la misma secretaría Los va a andar buscando No O sea Es imposible Es muy difícil Incluso de estas farmacias Que son muy baratas Y que tienen Médicos Pues ellos hablan Que ellos Si reportan Si tú vas Y te atiendes ahí La mayoría de ellas Si están Mandando sus datos A la secretaría Pero que también A veces Existe otro problema Que a la hora De quererse levantar El dato O la gente Da números falsos Direcciones diferentes O ya no quiere Dar los datos Para que vaya La jurisdicción A fumigar O a revisar El área Para ver Por qué hay Tantos casos Y es ahí Y es ahí Donde pues también La información Pues se queda Perdiendo O queda Incompleta ¿No? Entonces Pues es parte De lo que se tocó Digo No alcanzamos A presentar Todas las entrevistas Pero ya mañana Con calma Presentaremos Qué están haciendo Nuestros potití Qué están haciendo En Tuzpan En Sayula Y pues Otros temas Que vamos a tocar En estos días Sobre todo Cómo recibieron Los ayuntamientos De acuerdo Muy bien Pues bueno Ahí está parte De esta información De esto y más Seguimos comentando Después de el corte comercial Hacemos una pausa breve Y regresamos Púrate a las noticias De lunes a viernes De siete treinta Ocho treinta De la mañana Escúchanos para compartirte La información más destacada De lo que acontece En tu localidad Acompaña a Dani García Y a Milton Peralta Para comenzar Tu mañana De la mejor forma Las noticias De Ciudad Guzmán Una producción De La Luperrona Y Hours Network Yo soy Béser Regalado Soy La Peligrosa Yo soy DJ Pablo Hernández Y los invitamos A que escuchen su música Todos los jueves En punto de las Cuatro de la tarde No te la pierdas Ánimo, reza De lunes a viernes Le espero en su canal Local Para compartir con usted Las noticias A través de Hours Network Soy Ramiro Escoto Y le espero en Las noticias De Hours Network Y aquí Trabajamos para que usted Esté bien informado Es tiempo de partir De regresar De extrañar De recordar Todos aquellos momentos Que compartimos Con nuestros amigos Y nuestra familia Dejamos atrás Todo lo que más queremos Como quisiera Que esto cambiara Tener la posibilidad De estar ahí Aunque no esté De no perderme Nada de lo que pasa En mi tierra Hours Network Lo hace posible Acercando más A las familias A los amigos Para que siempre Estén presentes Somos una plataforma Que reúne la televisión De diversas poblaciones De Jalisco De México Y de otros países Llevamos la esencia De cada sitio Hasta nuestros suscriptores Acercamos tu gente Rompiendo barreras Y fronteras Tu cultura Valores Y tradiciones Siempre contigo Hours Network Hours Network Hours Network Diario del Volcán Diario del Volcán El único diario En la región sur De Jalisco Que te lleva La noticia al día Con diferentes temas Logrando así El interés De todos los lectores Búsquenos impresos O en Facebook Como Diario del Volcán Llámanos al 341-120-1124 El troque de Jalisco El troquel joyería Federico del Toro 11 De Ciudad Guzmán Jalisco El troquel joyería Federico del Toro 11 De Ciudad Guzmán Jalisco El troque de Jalisco El troque de Jalisco El troque de Jalisco Pónete a las noticias De lunes a viernes De siete treinta Ocho treinta De la mañana Escúchanos para compartirte La información más destacada De lo que acontece En tu localidad Acompaña a Dani García Y a Milton Peralta Para comenzar tu mañana De la mejor forma Las noticias De Ciudad Guzmán Una producción De La Luperrona Y Hours Network Yo soy Béser Regalado Soy La Peligrosa Yo soy DJ Pablo Hernández Y los invitamos A que escuchen su música Todos los jueves En punto de las Cuatro de la tarde No te la piernas Ánimo a reír Ya continuamos Muchísimas gracias Por seguir con nosotros A través de este espacio De las noticias Síganse comunicando Al tres cuarenta y uno Dos cincuenta y cuatro Noventa y nueve Treinta y cinco Vamos a dar lectura A algunos de los mensajes Que ya nos están llegando Dice por acá Agua de coco con carambolo Suben las plaquetas de volada Suben contra el dengue No pues yo lo tuve Dice por acá Otro de los mensajes Dice por acá Buenos días Por medio de tu noticiero Quisiera hacerles Quisiera hacerles saber Al director de tránsito Que no se me hace justo Lo que está haciendo Tránsito Municipal Afuera de la entrada De la feria Al estar quitando Las motocicletas Nada más porque Están estacionadas Afuera de la feria Y porque está pintado De raya amarilla Yo no veo Que afecte en nada Sin embargo Muchos automovilistas Estuvieron en toda La línea amarilla Y no movieron Sus carros En cambio Dice por acá La grúa Se llevó Varias motos No se me hace justo Entonces deberían De asignar Un lugar exclusivo Para las motos A ver Permítame Y este Dice en cambio La grúa Se llevó Varias motos No se me hace justo Entonces deberían De asignar Un lugar exclusivo Para las motos Pero a mi Se me hace Que es más negocio Para pagar Estacionamiento Pues La bronca Fue más bien De que eliminaron El tema De la jardinera Porque en una jardinera Están subiendo Todas las motos Ahí Y bueno Pues si Les voy a decir Una cosa Pero yo veo Al menos En cuestión de movilidad Si veo un poco Más organizado Que el año pasado La bronca es mañana Que es este Lo de la cabalgata Y que empieza Precisamente Ahí a las afueras Del ingreso Principal de la feria A ver como se va a poner Sobre todo Para las personas Que traen sus remolques Pues van a ver Donde les van a asignar Aunque Por lo que Por los Antecedentes Pues siempre Han ocupado Pedro Ramírez Vázquez ¿No? A partir de Donde está el ingreso Hacia adelante Entonces Pues más bien Hay que Vamos a checar Ese show Pero si le pasamos El reporte A tránsito Y movilidad Entonces Bueno Dice por acá Buen día Aquí en San Andrés Pasa que los doctores No atienden Como deberían Pues hay muchos casos De dengue No les dicen Que es una gripe Y efectivamente Las personas Acuden a las farmacias Donde los atienden Y en todo caso Hasta acuden A particulares Pues pésimo El servicio Por parte De los doctores Aquí en San Andrés Isclar Otro de los Mensajes Por acá Dice Este secretario De salud Peterson Me acuerdo Cuando fumigaron Con abate Caduco Está visto Que el Alfarín Le intruye La falsie De cifras Clásico De los naranjas Dice por acá Otro mensaje Tan falsos Son que Lemus Navarro Dijo que no habría Verificación forzada Y sí Pero propone Que al hacer El refrendo vehicular Te darán Un vale Para verificar Pero si A tercera vez No pasa Te retendrán El vehículo Y solo Te darán El 30% Del costo Para que Adquieras otro Pero mucha gente Apenas Y saca Para comer Dice Y como Van a Comprar Otro carro Pues Para mí Eso es obligar A la gente Que se deshaga De los vehículos Viejitos Y muchos Si son herramientas De trabajo Así de fatal Esta Esta parte Esta información Otro de los mensajes Por acá Dice Agua de coco Con vodka Para el dengue Salud Y aunque no tengas Dengue ¿Debo de sangres Por allá? Si Dicen El agua de coco Acá por el seguro A 100 pesos El litro Mejor el vodka Puro Si pues si Luego Bueno Dicen También Yo creo que Si deberían De ser promoción Ya que Está aprovechando Mucha gente Con los precios Se está abusando Mucha gente Con los precios Mucha gente Está ocupando El agua de coco Como decía el doctor No es necesario Tomarla Es tomar agua O sueros Pero ojo Sueros De los que te dan En el seguro O en los centros De salud Los que venden En las tiendas No porque te suben El azúcar Y es que es más comercial Pues Aunque No traigan los Los sellos Si Pero es que es azúcar Al final de cuentas Te suben al azúcar Otra dice Dani Como que estás a favor Del director de vialidad ¿Te dan mordida o qué? No Para nada Pero es que Si nos ponemos a ver El año pasado A pesar de que había Un agente de tránsito El año pasado La gente agarraba Y se estacionaba Y eso Bueno Entre semana Yo no he visto Carga vehicular Hay que ver Cómo se va a poner El fin de semana Sobre todo El día de mañana Que como les vuelvo a repetir Yo hoy también A ver Para mí La prueba de fuego Es mañana Porque Me imagino Que ya la coordinación Debe de tener Una logística Por el tema De la cabalgata Porque pues Entre la gente Que va a querer ir a la feria Pues evidentemente Desde temprano Yo creo que desde las Cinco de la tarde Ya se va a empezar A albergar Pues los participantes Que vayan a A salir en la cabalgata Recordemos que no solamente Es gente de Ciudad Guzmán Es gente que viene De toda la región Incluso De Colima De Colima Un gol Una asistencia Pero eso es con la selección O sea Lleva más goles Con su equipo Que cuántos Lleva en su equipo Más bien Eso Eso chéquelo También Digo ya que anda Haciendo sus Comparaciones Sus datos Exactamente Es que él tiene otros datos Pues sí Exactamente Bueno Pues señores Casi estamos llegando A la Pues ahora sí que Al final De este espacio De las noticias ¿Tienes otro por ahí? Sí Recuerden que Desde temprano Llegará gente a la feria Por los juegos gratis Por parte del DIF Pero ese es a partir De lunes Lunes, martes Y miércoles Ajá Y ojo eh No se vayan a ir Con la pinta De que Ah pues ya voy a la feria Y ya van a estar ahí Ya voy a hacer fila Para los juegos gratis No Son gratis Pero con boleto Entonces los boletos Tienen que ir A las oficinas El camión de la basura No se llevó la basura En prologancio Jalisco Con Alfonso Reyes En la colonia Otilio Montaño Y que no la sacaron después Que simplemente no pasó Bueno Hay que mandar reportes Ahorita se reporta Y que Jiménez lleva Más de cinco goles Con su equipo Esta temporada Ah No está bien Qué bueno Que le sigue echando ganas De todas maneras Se chicha también Pues acá Cuando no juega Está lesionado Pues que ya llegó lesionado Antes decían que Chivas Le iba mejor Con el chícharo Digo sin el chícharo Pues ahora ni con Ni con Ni Ni Este Ni con él Ni sin él A lo mejor les va mejor Sin entrenador Bueno Ya nos quedamos sin entrenador También Otra vez Dice por acá Buen día Los tránsitos en estas fechas Siempre se vuelven más abusivos Por favor Que chequen los pantiones Las pilas están llenas de moscos ¿Sabes lo que decía? Van a intervenir También en todos los pantiones De la De la Este De la región sanitaria De los ¿Qué? Dieciséis municipios Que conforman Sí Entonces Pues esto ya Ahora sí que Ya una vez Terminando Pues ahora sí que Se va Se van a llevar a cabo Estas acciones de implementación Y que si ya están listos Para el recorrido Del Toro de Once ¿Quiénes? ¿Nosotros? No Todos me imagino Al público en general ¿No? Pues sí No sé cómo pueden tomar Tan temprano Imagínate Pero bueno Este Ya nosotros Pasamos a otra Etapa De la vida Ya dio el viejazo Ya este Ya come uno Y se queda dormido Pero bueno Pues señores Estamos prácticamente Por llegar Al final De este Espacio De las Noticias Milton ¿Tienes Pues algo más Algo Pues nada más Para añadir Con el tema De esta información Ya simplemente Para Pues simplemente De que se cuiden Que vayan Al médico A atenderse Y pues traten De no tomar Otros medicamentos ¿No? Las recetas Que les puedan dar Pues los tés Y eso Pues les van a servir Para hidratarse Pero procuren No tomar medicamentos Que no sea Paracetamol O que no sea Lo que les diga El médico Porque es una enfermedad Que aparentemente Pudieras pasarla Fácil Pero en realidad Con cualquier cosa Te la complicas Si te tomas un medicamento Que no debes Te la complicas Y por eso Se vienen los fallecimientos Así que Hay que tener mucho cuidado Y hay que atenderse De acuerdo Bueno pues Ahí está entonces Parte de esta Información Y pues bueno También Pues hacerles La invitación Sobre todo Que pues Con estas medidas Pues obviamente Que implementa Las autoridades Correspondientes Lo que va a llevar A cabo Los municipios Pero también La ciudadanía La ciudadanía Que también Es una colaboración Muy importante Y sobre todo También Pues esto Pues vaya En conjunto Porque Recordemos Que la limpieza La limpieza Se empieza Desde casa Desde donde Se puede Son de los Principales lugares Donde se propaga Abros Milton ¿Algo más? En Zapo En 70 litros De coco Creí que nos robaban No pues ya ves Con esto del dengue Pues imagínate Está como el gel antibacterial También con el Con el colipo Pero bueno Nos vamos Milton Muchas gracias Por estarnos Excelente día Gracias Yo soy Daniel García Nos enlazamos ahora Con Ramiro Escoto Y compañía Para conocer Lo más relevante En las noticias En tema estatal Nacional E internacional Y quédense En la mejor programación De la Luperrona La Masperrona Por el 93.5 FM Yo soy Daniel García Excelente jueves Para todos ustedes